Bueno, aquí vamos a encontrarnos con Boris Truco que está siguiendo su último día con una de las tradiciones del viernes de CNN. Y es... ¿Qué pasó, Truco? Bueno, estamos acá, te digo. Aprovechamos los últimos minutos, con CNN en español, bueno, señiñiñe. No sé, recomiendo, recomiendo. Con los amigos acá. Compartiendo con los comillas. Jaime. Jaime, da la cara. Da la cara. José Velázquez. No seas como Julián. Asensh. Acá en el botiquín de primeros auxilios, ¿cómo nos salvamos? Tomamelo ahí a José Velázquez, mira que está ahí atrás. José Velázquez. José Velázquez lo tomamos con las manos en la masa. Literalmente. En la masa. Literalmente. ¿Ves? Este muchacho con un gran futuro... Rica la pizza. Con un gran futuro en la empresa Leandro Bergón. ¿Cuál empresa? El enmascarado. Muy buena la pregunta de Velázquez, se la contestamos en otro episodio. En otro episodio. Y aquí tenemos al artífice del video de despedida del señor productor Boris Truco. Ahora productor creativo de otra artista. De otra artista. Que lo vamos a decir. Vamos a dar las iniciales, ¿no? Porque esto lo queremos mantener en sorpresa. Entonces vamos a dar las iniciales de la próxima persona que vamos a estar produciendo creativamente. Marisabel Huston. A ver, a ver. A ver, cate un momento. Dale. A ver, a ver. A ver, cate un momento. Ah, eso te gusta, eh. Claro. Ahí está. Y esta es la persona que estaba detrás de la cámara. Aquí está. ¿Quién has dicho que íbamos a promocionar? A producir? A Marisabel Huston. O sea, a esta señorita que tenemos aquí. Bueno, señora, ¿no? Bueno, bueno. Nina Sili. Nina Sili. Que yo es. C.L. como prefiero el C. Punto. Com. Cómo. Twitter. Arroba. Nina Sili. Punto. Twitter. Arroba. Boris Truco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y en el Facebook. Sandra Gil. Sandra Gil. Ahí está. Alessandra. ¿No te ha abrido una cuenta de Twitter todavía? No, todavía no. Anda. Anda. Chao. Chao.